Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo, desde Colombia Un paciente me llama diciendo que le duele mucho el corazón Y se le hace la interpretación de ese dolor Desde la lectura de las emociones, escuchemos Mira que están unas picadas como en el corazón Pero uy, papucha, no me dejan reír, uy, papucha, no me está dando la otra Son unas picadas horribles como en el pecho, como encima del corazón Pero me dan durísimo, oye, que por qué se da Imagínate que lo otro que tiene es que ha venido muy maluco del estómago Estaba con diarrea, ahorita es que estaba súper flatulento Y pues que le dio susto por las picadas y todo Que había amanecido como con dolor de cabeza, etc. Entonces le digo yo, pero mijito, ¿qué es lo que tiene tan atragantado Que no puede expulsar y está, mejor dicho, más...? Empecemos con la simbología del corazón Para entender la problemática, pues de cualquier índole Cardiovascular o como queramos llamar ¿El corazón es el centro de qué? El corazón es el centro de la vida Aunque dicen que el cerebro es el centro de la vida Otros dicen que los huesos es el centro de la vida Bueno, en este caso, el corazón es el que bombea Oxígeno, que es vida Sangre, que es vida Los nutrientes, etc. O sea, es un motor O sea que, en este caso, tomémoslo como el centro de la vida de una persona Como está en la parte izquierda, entonces, si este señor es zurdo Entonces es una parte racional que está sufriendo Lo más posible es que no sea zurdo Entonces es derecho, es diestro Y ahí es donde, por ser izquierdo, entonces es emocional el inconveniente que ha vivido por mucho tiempo Eso no es de un día para otro Es progresivo Y ahorita el corazón ya grita Porque ya no se aguanta más Esa emoción o ese maltrato Hacia sí mismo Así tengan otros La culpa es uno el culpable Entonces Si hay respiración O poca respiración Eso tiene que ver mucho con miedos Porque cuando uno tiene un pavor Pues el corazón acelera La respiración Pues para que uno huya O para que emprenda Con energía Una corrida tremenda Entonces Si hay una respiración Si hay fatiga, más bien Si hay fatiga Entonces el corazón En últimas Quiere que huya de esa situación Si no hay fatiga Entonces hay picadas Posiblemente El corazón En toda la poesía Es el símbolo del amor Y cuando uno tiene amor Pues como anda uno Pues englobado Hipnotizado Lleno de alegría Y esa alegría Pues el corazón La bombea por todo el cuerpo Entonces ¿Qué estoy diciendo En este momento? Que está padeciendo Posiblemente Tristezas Emocionales No racionales Emocionales ¿Y él? ¿Qué hace cuando uno Se priva Del amor? O se priva De la alegría O se priva De lo que sana O se priva De lo que sirve Pues hay un enfriamiento Que se enfría Pues la energía Del cuerpo Que genera El corazón Porque el corazón Si nosotros nos damos cuenta El corazón Crea un Un Electromagnetismo En todo el cuerpo O sea Crea un cuerpo Electromagnético Pero como está Bajo Bombeando Poco No tiene oxigenación Porque no hay alegría No quiere vivir Mejor dicho No tiene Amor Porque está tan frío Se siente tan Rechazado Pero es En últimas Uno El que se rechaza O sea que Tiene una estima Muy bajo Entonces el corazón Empieza a bombear Lentamente Porque quiere morir Quiere enfriarse Quiere irse Pero no el corazón Es el dueño Del corazón Él dice No, no, no Eso es pura paja Pero es que El inconsciente Es el que habla Entonces Ahorita hay Poca circulación Cuando hay Poca circulación Hay poca energía Cuando hay Poca energía Pues No hay Salud O sea El corazón No está cumpliendo Todas sus funciones Porque está centrado Solamente En una cosa Pues en una emoción Está centrado Solamente en qué En una situación Que se está viviendo Hace mucho tiempo Se siente tan rechazado Que solo está centrado En pensar En su rechazo Pensar En su No sentido De la vida Pensar En su Constante tristeza Entonces Ahí Hay un drama Emocional Y en últimas El centro De un buen Funcionamiento Del corazón Es el amor Estamos hablando Simbólicamente Porque el inconsciente Actúa Desde símbolos Cuando uno No se quiere Cuando uno Está vuelto Miércoles Cuando uno Quiere que lo quieran Pero juzga Porque el otro No lo quiere O la otra O la misma Pues está esperando Desde los demás Pero no se da cuenta Que ese conflicto De desvalorización Viene desde el centro Que es él Y quizá Se ha conflicto También Con la momia O con el esposo O con la familia Y él se siente Tan rechazado O ella Tan Apartado De la misma familia Aunque uno Cuando ama tanto El trabajo La familia Se convierte El trabajo Es la familia Cuando uno Amó tanto Un bien Para el inconsciente La familia Es el bien Al inconsciente No le importa Si la familia Es la de sangre La novia El amigo El hermano El hijo El papá No Para el inconsciente La familia Es lo que yo Más amo Entonces Hay una posibilidad Que Se esté Sintiendo Que se está perdiendo El territorio Por esa misma Desvalorización Pero Para él No es que yo Me desvalorice Como el dueño Del cuerpo Que está sufriendo No Para él Es que me rechazan Y Él dice Pero yo no tengo fuerzas Y me siento rechazado Me siento Ajeno A donde me encuentro O con quienes me encuentro Y estoy perdiendo Mi territorio Puede ser El trabajo Puede ser plata Puede ser negocios Porque el inconsciente Cuando habla de territorio O cuando habla de familia Es donde más se siente uno a gusto Si yo soy un conductor de UCI Y me siento re bien Manejando 24 horas en mi carro Pues para mí el carro Sería la familia Entonces Este conflicto Tiene que ver mucho Con una emoción Hacia Algo que le afecta tanto Que él quiere tanto Que se siente separado Y que lo separaron Y me siento tan desvalorizado Que yo digo Estoy perdiendo territorio Me están echando Voy a quedar solo Muchos cuando Cuando están perdiendo la casa Se están separando Ellos dicen Bueno, ahorita me separo Pierdo la casa Y ahora ¿Dónde me voy a vivir? Mis hijos se van a ir Cuando es ejemplo de familia ¿No? Cuando es familia directa Me siento Me siento Me siento Empieza uno a A juzgarse Y se siente Totalmente abandonado Desvalorizado Solo Etcétera También se puede dar Cuando la gente hace deporte Es que en todos los ejemplos Se puede dar Yo soy un deportista De fútbol Y dejé de jugar Y yo empiezo A maquinar ¿Y ahora qué será mi vida? Ya no puedo vivir Porque no es que Mi deporte era la vida El deporte era el que me daba Para vivir Etcétera Me daba para comer Entonces para el inconsciente Pues la familia es el deporte Entonces ahí es donde uno dice Estoy perdiendo territorio Estoy perdiendo mi Mi esencia Y uno empieza a desvalorizarse Y a señalarse Y claro El corazón se resiente Porque el inconsciente Porque el inconsciente dice Yo no soy nada Yo no tengo nada ¿Para qué vivir? Entonces el inconsciente Una vez manda órdenes Para que la vida se aleje La alegría se vaya ¿Y cómo es? Parando el corazón No es que se le va a parar El corazón Pero Él o ella Los que están viviendo Esas cosas Esos Problemas Cardiacos Tienen que reevaluar su vida Volverse en alegres Recuperar la alegría Ser independientes De todo Eso sí lo defenderé siempre No ser apegado Ni a una dama Ni a la mamá Ni al papá Ni a nadie Porque eso afecta La alegría Afecta el bombeo De la alegría Del corazón Afecta el espacio Electromagnético Recordemos que nosotros Somos energía Y que Entre más energía Tengamos Más vivos estamos Porque somos como una batería O como un container De energía Y cuando la energía Se acaba Pues se pierde la fuerza Otra cosa Estas personas Tienen un miedo Constante Por seguir sufriendo O más bien Por seguir Enfrentando Lo que están viviendo Porque como Se desvalorizan tanto Pues tienen miedo De seguir soportando Eso Porque eso es horrible Pero se sienten Tan abandonaditos Porque se centraron Solamente en que Ese es el mundo De ellos La pareja El trabajo O el dinero O lo que tengan en mente Para ellos Ese es el mundo Y si se les va Ese mundo Pues se les va La vida Entonces Ese conflicto Emocional Eh Eh Puede ser El causante Puede ser No Es el causante De lo que se está viviendo Arítica Con esas picadas El corazón Ahí lo que está diciendo Es Es Siga 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 sintiéndose Así Verá O sea Es como señalándolo A uno El corazón le dice Concéntrese más en eso Y se joderá Y siga Creyéndose En que no se quiere O en que nadie lo quiere O en que me voy a comer gusanitos O no soy el macho alfa Y otro Otro si llegó Y me quitó a mi mujer O soy el peor trabajador Y me van a echar O Por hecho lo que quiera Pero si uno sigue pensando eso El corazón Se va resintiendo más Y va comunicando más Hasta que al último Ya dice Jódase Entonces Bueno Eso para las partes Que son personas sensibles Que andan en las nubes Pensando en que me quede solo Sola En que este mundo Es tener un macho alfa O tener una hembra alfa O beta Y que yo Que hago Si no Tengo una familia Esta parte Es la parte romántica Que Que evalúo Que evalúo Porque en esa parte romántica Ideal Pues uno pierde el sentido De la vida Uno se siente solo Asiste lleno de gente Se siente Y dice Pues yo no soy nada Y uno se olvida Y cuando uno se olvida Por estar centrado En el afuera Por estar centrado En el exterior Pues automáticamente El mismo corazón Dice Acuérdate que yo estoy acá Que yo hechisto Entonces Si quieres Que todo esto se vaya Vuelve a vivir Pero no Pensando en que Hay que vivir por el otro Sino que hay que vivir Es por mí O hay que vivir Por el dinero O hay que vivir Por el mundo material No Es vivir por mí Ya lo demás Es puro Relleno Que tenga unos diez mujeres O que tenga mil pesos O que tenga mucha plata Eso ya es por efecto Entonces ahí es donde Uno tiene que reforzar Su amor propio Definitivamente O si no El corazón Se está endureciendo Y cuando un corazón Está duro Por centrarse En que esa es la vida ¿Qué pasa? Pues no hay bombeo Ni de alegría Ni de sangre Ni de oxígeno Y cuando uno Se esfuerza en respirar Cuando se esfuerza En bombear vida Cuando se esfuerza En bombear Oxígeno Pues está tan duro Que duele El corazón Eso para los que No quieren amar Yo por eso amo A hartas Y a muchas Porque eso Me pone a bombear El corazón Y me da vida Pero si yo me centro En que Ella es Es mi vida O él es mi vida O la plata Es mi vida O mis zapatos O mis relojos Que me robaron Es mi vida Y ya no tengo Nada en el mundo Entonces Automáticamente El cuerpo Se resiente Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias 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 Gracias